¿Cómo están mis amigos? Aquí tengo el código del reloj digital, este que está funcionando aquí, en la pantalla OLED, donde le dice P32. Podemos ver aquí, en la primera parte del código, que debemos incluir la librería de la pantalla. Aquí definimos la pantalla como tal, 128 x 64. Aquí hemos puesto las variables del reloj, decenas de hora, unidades de hora, decenas de minutos, unidades de minutos, decenas de segundos, decenas de segundos. Aquí encendemos la pantalla, damos inicio a la pantalla para que arranque a funcionar. En esa parte tenemos necesariamente la instrucción Clear Display para estar borrando la pantalla, si no sobreescribe eso es lo que tenemos. Este define el tamaño de la letra en la pantalla, el color de la pantalla configura el color del texto, bueno en este caso es una pantalla blanca y negra, si fuera color pues sería diferente. Inicializamos el cursor en la primera posición y aquí mostramos decenas de hora, unidades de hora, los dos puntos, decenas de minutos, unidades de minutos, los dos puntos, decenas de segundos y unidades de segundos. Aquí empezamos ya con nuestro reloj, aquí vemos en el algoritmo la primera parte, que es las variables como tal, mostrar el reloj, esta parte mostrar el reloj, sería esta línea de acá. Espera de un segundo, sería el delay de un segundo que colocamos aquí, incrementar las unidades de segundo, aquí está unidades de segundo más, más. Podemos ir más arriba, entonces tenemos en esta parte la pregunta que si unidades de segundo es mayor a 9, aquí está unidades de segundo mayor a 9, si es cierto unidades de segundo iguales a 0, decenas de segundo más 1, aquí la tenemos. Luego preguntamos, luego preguntamos que si decenas de segundo iguales a 0, unidades de segundo más 1, luego preguntamos que si las unidades de minuto son mayor que 9, cuando eso se da, entonces unidades de minuto iguales a 0, decenas de minuto más 1, luego preguntamos que si decenas de minuto es mayor que 5, si eso es cierto, entonces decenas de minuto iguales a 0, unidades de minuto iguales a 0, unidades de minuto más 1, hasta aquí, segundos y minutos. Luego tenemos la pregunta, tenemos acá que si decenas de minuto iguales a 0, para preguntar que si estamos antes de las 10, entonces pregunto aquí, decenas de minuto iguales a 0, decenas de minuto iguales a 0, si la respuesta es que sí, entonces preguntamos que si unidades de minuto es mayor que 9, Si eso es cierto, unidades de hora es igual a cero, es una de oro más uno, aquí está. Aquí cerramos el primer if de la pregunta de acá. Si esto no es cierto, salta directamente aquí, pero si es cierto, ejecuta esto y luego continúa a este punto, sin ejecutar esta parte de acá, este salto que vemos acá. Luego entonces preguntamos que si unidades de hora es mayor que dos. Si es cierto, es porque ya llegamos a la una, entonces unidades de hora igual a uno, decenas de hora igual a cero y continuamos aquí, aquí debe ir nuevamente a este punto, que es cuando se cierra el loop, pero antes de eso colocamos la instrucción display.display para mostrar los valores o los datos en la pantalla. Aquí podemos ver entonces el algoritmo y el código de este reloj que estamos viendo funcionar aquí en nuestra pantalla OLED perfectamente con el ESP32. Muy bien, estaremos haciendo más ejercicios aprovechando esta pantallita, bueno, aquí te toca ajustar un poco el poco para que se vea bien, ¿sí? Ahí vemos el reloj funcionando. Se ve muy chévere, darse resolución muy bonita para la pantalla, de 128 por 64 con nuestro microcontrolador ESP32. Muy bien, espero que me apoyen con su suscripción, que vean mis videos, vamos a seguir haciendo este tipo de videos con este microcontrolador, con el ESP32, que es la nueva herramienta que estamos trabajando aquí en nuestro colegio. Esperamos que les guste y esperamos tener muchas visitas, muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones. Hasta luego.